Un cordial saludo para todos ustedes. La idea con el curso de emprendimiento o el MOOC de emprendimiento es presentarles a ustedes de una manera muy sencilla cómo se pueden generar ideas de negocios realmente a partir de unas competencias emprendedoras y además de establecer unas competencias emprendedoras, cómo esas ideas de negocio se pueden plasmar en un modelo de negocio para poder decidir si la idea de negocio es competitiva y puede generar dinero en el futuro. Entonces, hablar del MOOC de emprendimiento especifica realmente cómo ustedes pueden llegar a un feliz término desde el punto de vista del emprendimiento empresarial hacia ser empresarios en el futuro. Desde otra mirada, podemos decir a manera introductoria que el MOOC de emprendimiento también les facilitará metodologías para poder llegar a un feliz término en la estructura del curso. No solamente la metodología es importante en este proceso, ustedes también deberán de tener en cuenta que es importante sacar muy buena información, consultar buena información o investigarla para poder establecer una muy buena relevancia frente a lo que finalmente se pretende objetivo principal del curso que es lograr una consolidación en una oportunidad de negocio. Mi nombre es Carlos Villegas, yo soy el coordinador de la unidad de emprendimiento y los estaré acompañando a través de toda la estructura, de todas las temáticas del MOOC. Que estén muy bien y muchas gracias. Gracias.